ok si ven ya se ve más se ve bonito el cabello ya parece más cabello ahora vamos a darle un poco de degradado recuerden que casi todos los colores de materiales todos los materiales para colorear más bien se va del claro a lo oscuro por eso empecé con el color amarillo y luego con este cafecito estos cafecitos para darle un poco de más sombra igual la misma técnica de rayas rápidas que si ven siendo este la superficie de papel el lápiz se levanta va así y se levanta en cada trazo hay que girar la muñeca para que el lápiz se levante y de ese efecto de que la línea que trazamos empieza gruesa y se va haciendo más delgada y es un efecto natural del material entonces es lo mejor que podemos hacer vamos a seguir vamos a colorear esto de una vez así aquí no da la luz entonces no hay tanto problema vamos a hacer este tutorial para hacer el tutorial más breve ok ok ya casi acabamos de aplicar este color y ahora el último que es un café más oscuro para darle un toque más contrastante es recomendable que tengan bien afilada la punta del lápiz para que si parezcan cabellos porque si no empiezan a salir líneas gruesas y ya no da ese mismo efecto ok pues este ya está terminado ahora vamos a hacer el otro les recomiendo que al borrar borren en la parte de adentro de su mano que sería esta parte con la que sujetan el papel porque si no les va a pasar esto sería eso es a lo que me refiero con que tengan cuidado al borrar ¿no? ok entonces vamos a colorear ese cabello de color azul vamos a usar dos colores esta vez y pues vamos a seguir la misma rutina técnica de hacer líneas rápidas firmes sin temor siguiendo el flujo del cabello las líneas se detienen en donde brilla bueno se empieza a separar el lápiz del papel en donde está el brillo los brillos normalmente pónganlos en donde se ondula el cabello y si quieren hacerlo de una forma más precisa pues consulten una foto copien el cabello de una foto más o menos como se ve en una figura real y ya su dibujo va a estar mucho más padre ¿no? bueno así se dice en México padre bonito chido no sé cómo se diga en otros países pero va a quedar mejor ¿no? ok si ven con el color agregué una capa más de cabello que esta sería la parte oscura y esta parte está más al frente como si fuera una forma de este tipo ¿no? donde esto está más atrás y esto está más adelante ¿no? con este brillo se da este efecto ok pues ya ya casi terminamos vamos a agregar un azul más oscuro no se fijen que me estoy saliendo de las rayas es para hacerlo más breve tutorial es cosa tan barata bueno igual si ven estoy partiendo de las puntas de los flecos o mechones o como le quieran llamar a estas partes del cabello porque normalmente son las partes que se oscurecen ok ya casi está listo ok pues por esta ocasión vamos a dejarlo así y pues ya está terminado el tutorial ya cualquier duda que tengan comentario crítica la pueden dejar en los comentarios del video y pues muchas gracias por su atención y sigan practicando un saludo un saludo y